Crear contenido, levantar una carrera o simplemente hacer marca personal requieren de un determinado número de esfuerzos en el paso del tiempo. Todos pueden decir que una página al día tal vez puede ser muy poco, pero 365 páginas ya hacen un libro completo. Al igual que cerrar un solo contrato, que puedes decir que no representa nada, pero 12 contratos seguidos ya ves un aumento significativo en tus cuentas. Un calendario te ayuda a planear, poner metas y no salirte del camino. Lo ideal sería tener un calendario que fuera de los 365 días del año para que fueran marcando una cruz cada día el avance que vas a tener. Así que consigue un calendario, marca con una cruz cada avance y empieza a vislumbrar ese proyecto, ese ascenso, esa venta o ese libro para realizar ese trabajo que importa. Nos vemos en la siguiente entrega de Comunicación en Corto.